Sí, venimos, como te decía, representando un poco la producción que tiene la Escuela Agrotecnica Las Delicias. Trajimos animales productores de leche, como son la raza holando, tradicional, digamos, y el pardo suizo, que es una raza, si bien poco conocida, pero que hace muchos años que está en el país. Yo creo que, si bien hay muchas expectativas con respecto al cambio de gobierno y demás, por ahí las condiciones todavía no están dadas como para incentivar un poco más la producción, ¿no es cierto? Yo creo que faltaría algún otro tipo de ayuda, más que nada para los pequeños productores. O sea, recuperándonos de lo que fue el mes de abril, que fue muy complicado para, más que nada para el tema lechero, allá en nuestra zona afectó muchísimo. O sea, si bien nosotros estábamos, ya habíamos hecho, habíamos podido hacer las reservas para todo el año, pero ahora nos vemos complicados por el hecho de que se ha perdido mucho en las praderas, ¿no es cierto? La pradera de alfalfa prácticamente se ha perdido un 40, un 50% y yo creo que así la mayoría de los productores de la zona. O sea, la situación hoy, si bien ha secado el piso y todo, sigue siendo complicada. O sea, la situación hoy, si bien ha secado el piso y todo, sigue siendo complicada.